Muy buenos días a todos. Bienvenidos como cada mañana a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al Salmo 90, un Salmo precioso. Recomiendo la lectura completa del Salmo en este día, Salmo escrito nada más y nada menos que por Moisés, aquel gran varón de Dios, el instrumento que el Señor utilizó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión de Egipto y trasladarlo a la tierra prometida. Pues en ese Salmo, el 90, en el versículo 4, leemos las siguientes palabras. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Mis queridos hermanos y amigos, es increíble ver cómo nuestro Dios, para acercarse a nosotros, se ha metido en esta dimensión o en esto que llamamos tiempo. Nuestro Dios es un Dios atemporal, un Dios que no es limitado por el espacio ni por el tiempo. Nosotros medimos el tiempo en minutos, segundos, meses, años, siglos, milenios, etc. Pero repito, nuestro Dios está ajeno, nuestro Dios está fuera de esta dimensión del tiempo. Es un Dios eterno que va desde la eternidad hasta la eternidad. Él no es dominado ni controlado por nada ni por nadie, ni por el tiempo, ni por el espacio, no caduca, no envejece, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que para Él tratar con nosotros y acercarse a nuestras necesidades y a nuestras vidas, Él se ha metido en esta dimensión del tiempo y en esta dimensión de tiempo es donde tenemos que conocer, valga la redundancia, en qué tiempo de la historia nos encontramos. Sin lugar a dudas, en el tiempo más interesante de toda la historia. Porque es el tiempo en el que muchas profecías que han estado dormidas, vamos a ver su fiel cumplimiento. Porque es el tiempo de señales, pero de señales por ambas partes. Por el mundo espiritual gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, y también por la parte buena, positiva de luz, que es la que dirige y controla nuestro Dios, nuestro amado y bendito Salvador Jesús. Tenemos que conocer las señales de los tiempos, tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que saber que las cosas que están ocurriendo no son producto de la casualidad, sino que todo tiene una razón de ser. Y por eso es fundamental, y vuelvo otra vez a lo de siempre, volver a la fuente, a las sagradas escrituras, para que sepamos cómo comportarnos, cómo actuar, cómo movernos. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que estamos, digamos, en tiempos peligrosos. Sabemos que para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Pero nosotros tenemos que saber que somos seres finitos y tremendamente limitados en espacio y en tiempo. Dios nos ha dado a todos un tiempo para que lo vivamos para Él, para que lo invirtamos en su obra, en su reino, y no perdamos el tiempo en vanidades, en cosas absurdas que no edifican, en cosas que no vienen de parte del corazón de Dios, en planes que son planes nuestros, nacidos de tal vez de buenas intenciones, pero que no coinciden con la voluntad de nuestro Dios. Por eso creo que es muy, muy importante que nosotros seamos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero tiempos también de grandes oportunidades. Fíjense, por ejemplo, estos devocionales que ustedes pueden ver y escuchar en su país, en su puesto de trabajo, en su casa, en su carro, en su coche, en el colegio, en la universidad o en cualquier parte del mundo. Es un milagro. Es realmente extraordinario ver cómo a través de las redes sociales hemos podido alcanzar y seguimos alcanzando a miles y a miles de personas en tiempo real. Son oportunidades, son puertas que Dios ha abierto, que las hemos aprovechado y las vamos a seguir aprovechando, y gracias a ellas, miles y miles de personas han logrado nacer de nuevo, reconciliarse con el Señor, pasar de muerte a vida y encontrar esa vida nueva que solamente Cristo nos puede ofrecer. Reuniones que hacemos en Guatemala, en Estados Unidos, recientemente ahora en Holanda, en Italia o en cualquier otra parte del mundo, ustedes pueden también disfrutar de ellas, nuestros viajes a Israel, ¿verdad? Las tomas, las grabaciones que hacemos. Es decir, son tiempos de grandes oportunidades. No dejemos pasar las oportunidades que el Señor nos está dando para servirle. No todo el mundo va a servir a Dios en la obra como un pastor, como un evangelista o como un maestro, pero hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas puertas que el Señor nos está abriendo. Hay una tremenda necesidad de obreros en todas partes del mundo. Ya lo dijo el Señor Jesucristo hace dos mil años, ¿verdad? La mies es mucha, más los obreros son pocos. Vamos a pedirle al Señor, Señor, danos sabiduría para poder aprovechar estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero repito también tiempos de grandes oportunidades, tiempos en los que podemos decir, Señor, yo he estado dormido, he estado perdiendo el tiempo, he estado haciendo cosas que no edifican, pero a partir de ahora yo quiero tomarme en serio, quiero comprometerme contigo, con tu obra, para que yo pueda en el nombre de Jesús ser un instrumento útil en tus manos y mi vida no sea una pérdida de tiempo, ¿verdad? Mis recursos, mis talentos, mis dones, que puedan estar siempre puestos al servicio de la obra del Señor para que de esa manera podamos ser eficaces en el reino y miles y miles de almas y millones, ¿por qué no?, puedan llegar al conocimiento de la verdad como nosotros hemos llegado a esa libertad, a esa paz, a esa gloria que el Señor ha depositado en todos y en cada uno de nosotros. Por otra parte, decirles que Dios no tiene prisa, Dios controla el tiempo, Dios controla las circunstancias, hay gente que se desespera, gente que se deprime, gente que se amarga, gente que a veces parece como que Dios no actúa, como que Dios está dormido, distraído, no, nada más lejos de la realidad. Nuestro Dios controla el tiempo, Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, sabe qué pruebas tiene que mandarnos, qué puertas tiene que abrirnos, qué puertas tiene que cerrarnos, aquí es cuestión de abrir el corazón, estar atentos a oír la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Dice la Biblia, por ejemplo, en el Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Espíritu nos está dando oportunidades, el Señor nos está hablando de que es el tiempo de sembrar y de ver grandes cosechas. De hecho, nosotros llevamos años conociendo gente que se convirtió desde los días de la pandemia, estamos conociendo prácticamente a diario personas que han nacido de nuevo, personas que estaban confundidas, desorientadas, sin encontrarle el propósito, el sentido a la vida. Y a partir de ese encuentro que tuvieron con el Señor, se dieron cuenta de que todo está bajo el control de Dios, que Dios no tiene que pedirle nunca perdón ni permiso a nadie, que Él sabe lo que tiene que hacer con tu matrimonio, con tus hijos, con tu negocio, con tu economía. Señor, lo importante es que tú sepas lo que tienes que hacer. Y para eso es importante orar, escudriñar las Escrituras, buscar al Señor desde temprano a la mañana, para que el Señor nos indique y nos muestre qué son las cosas que tenemos que hacer y cuáles son las cosas a las cuales no tenemos que dedicar ni un minuto de nuestro tiempo. Así que les animo en esta mañana a orar, a decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, quiero discernir, quiero conocer bien los tiempos, entender cuál es tu voluntad para mi vida. Y poner mi vida a tu servicio, que eso es lo que tú siempre has querido para mí. Padre Celestial, gracias desde lo más profundo de nuestros corazones. Te damos en esta mañana por el privilegio de haberte conocido, porque llegó tu palabra a nuestras vidas y nos cambió, nos transformó. Nunca seremos las mismas personas que antes, porque tú le has dado sentido a nuestra vida, porque tú has cambiado nuestro lamento en bailas, roto ataduras, cadenas, opresión. Ahora somos libres para honrarte, glorificarte y para servirte. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos y con acción de gracias siempre pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Seguimos nuestro recorrido en carretera, todavía nos quedan muchos cientos de kilómetros por delante, pero estamos muy agradecidos por todas las oraciones que ustedes a diario hacen por nosotros. El Señor nos ha guardado, el Señor nos ha protegido. Todo ha ido de maravilla. Hemos podido conocer a muchos hermanos que vinieron a ese encuentro, a esas reuniones, esos cultos especiales que tuvimos hace unos días en Holanda. Y aquí seguimos adelante, seguimos confiando en el Señor, sabiendo que todavía quedan muchas puertas abiertas por delante y mucho comino por recorrer. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden siempre, tenemos una página web a vuestra entera disposición. Es mididanueva.org. En ella pueden encontrar la información necesaria acerca de nuestros viajes a Israel, los lugares de culto, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Sigan orando por nosotros, sigan apoyándonos para que podamos seguir adelante difundiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional. Bendiciones. Bendiciones. Vienes contra mí, con espada y jabalirá. Yo voy contra ti, en el nombre de Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas. Hoy te venceré, y todos los ganarán. Vamos, vamos. Vienes contra mí, con espada y jabalirá. Yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios No me tengo miedo, por muy grande que tú seas Hoy te venceré y todos lo verán Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Mayor es el que está ahí, mi gente viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Mayor es el que está ahí, mi gente viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán Y aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante Era día de victoria y de gloria para Dios Porque Dios traía una piedra, al gigante yo vencí Porque había provocado al Dios de Israel ¡Vamos fuerte! Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios Mayor es el que está ahí, mi gente viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán Porque Dios ha sido la tierra, mi gente viene contra mí Y porque Dios ha sido la tierra, mi gente viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán Aquí estaba aquí, mi gente viene contra mí Y ahora, mi gente viene contra mí